Así es, mis felicitaciones para el señor alcalde, veo que está empezando como debe de ser, conformación del COE, es una parte muy importante, el Comité de Operaciones de Emergencia siempre debe de estar presente en los cantones, en las parroquias. Él ha dado un gran paso al invitarnos a esta reunión y conformar esto, lo que quiere decir la preocupación de él en la elaboración o la conformación del COE parroquial en Puerto López. Nosotros vamos a coordinar con ellos especialmente lo que es los simulacros, siempre lo hemos hecho pero tal vez no hemos tenido la acogida con la población, en este momento como estamos ya coordinando y ordenando como debe ser el COE, espero que se haga ya con la debida organización y nos salga mejor este simulacro, que la ciudadanía, no, no tenemos todavía fecha, recién vamos a coordinarlo, pero también la ciudadanía debe de estar ya un poco más interesada en estos simulacros.